La resolución de la Junta que regula el desempeño de los funcionarios gubernamentales y municipales La resolución de los funcionarios del gobierno central y municipal que emitió la Junta Central Electoral este fin de semana, el parecer suyo de esta resolución Dice, establece que los funcionarios pueden participar en actividades proselitistas después de las 4 de la tarde y que las inauguraciones en el nivel municipal es 40 días antes de las elecciones y en el nivel presidencial 60 días antes de las elecciones En todo rige el principio de legalidad Lo que la Junta emite como resolución apoyándose la ley es lo que debe ser observado y cumplido Entonces, apoyándose justamente lo que dice la ley es que la Junta emitió esta resolución Es lo que se llama el principio de legalidad en todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la función pública Presidente, la advertencia que hace la Junta Central Electoral a los candidatos que están haciendo campaña Como en el caso que usted fue ayer a varias comunidades, dice la Junta que le advierte a los candidatos también Hace esa advertencia en la Junta coincidencialmente después que usted sale a apoyar a los candidatos municipales ¿Qué opinas de eso? Yo soy presidente de un partido, el partido de la fuerza del pueblo Y como presidente de ese partido tengo que apoyar a los candidatos De manera que estoy en el marco de lo legal Ellos se refieren a no hacer campaña presidencial que sería después que culmina la municipal en febrero Pero mi función ahora como presidente de la fuerza del pueblo es promover a los candidatos municipales de nuestro partido Presidente, se aprobó lo del... Gracias, presidente